Broco, el verde con el afro más Yo broco, broco Dale yo broco, broco Menea lo encima de mí Que me tiene loco, loco Yo why not for me Dale yo broco, broco Menea lo encima de mí Que me tiene loco, loco Yo why not, why not Meneate como lo sabes hacer Dale mami, sedúceme Demuéstrame que lo haces muy bien Dale mami, sedúceme Es que tu movimiento Me deja sin aliento Lo haces criminal, lo haces violento Dale mami, rompe el cemento Me pones muy loco tu forma de bailar Síguelo moviendo y no pienses en parar Muévelo, muévelo, que me pones mal No stop, broco, guiar Si tú supieras que al verte me activas Y tus movimientos los que me motivan Yal, solo trepate encima Y sentirás adrenalina Dale yo broco, broco Menea lo encima de mí Que me tiene loco, loco Yo why not for me Dale yo broco, broco Menea lo encima de mí Que me tiene loco, loco Yo why not for me Y no me hables de amor Si sabes que no ando en eso Solo presta lo que después te lo regreso Los sentimientos no los mezclo con el sexo Porque vieras que feo Dale yo broco, don't waste your time Let me tap backside It's your night Let's smoke and fly I make you right Dale que al rebótalo No pierdas el tiempo Dame de ese culo grande que yo quiero La noche es nuestra y para serte sincero Cuando abro tu perilla es un tremendo aguacero Y cada otro cuerpo se unen Y el deseo sube A ella le gusta que fume Y la haga diaposiciones Se necesitarán las menciones Escuchando mis canciones Siempre me tira la buena Para que yo la detune Y me gusta tu movimiento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bien rico cuando lo mueves lento Oh, 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 oh Los ricos monjes se quieren matar Y me gusta tu movimiento Oh, 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 oh Bien rico cuando lo mueves lento Dale ya al broco, broco Menealo encima de mí Que me tiene loco, loco Que al wind up for me Dale ya al broco, broco Menealo encima de mí Que me tiene loco, loco Que al wind up for me Mortal Dímelo Kike Es la Pro Man ER Dímelo a su man Desde la base de control El verde El favorito de las mujeres El favorito El favorito Dímelo Kike Dímelo Néstor